¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de LootPlace. En este video les voy a enseñar cómo ganar el nuevo juego limitado que se llama Monstruo de la Tormenta. Lo jugué con Rodrigo y nos tardamos alrededor de 4 o 5 horas intentando ganar. La verdad es que está muy muy difícil. Les recomiendo que junten a un buen grupo de amigos y lo intenten hacer. La verdad es que sí está muy divertido. Pero bueno, este va a ser un video un poco diferente a los usuales. Les voy a poner el gameplay en vivo de cuando la ganamos. La verdad es que quédense a verlo. Está muy divertido y aparte conforme va pasando el juego les vamos diciendo los tips necesarios para poder ganarlos y para que se les haga más fácil. Y bueno, la verdad es que quédense al final que se pone muy muy loco. A ver amigos, estoy aquí con Rodrigo. Es la octava vez que intentamos ganar esto. Está cabrón, la neta. Está difícil si no son muchos. Ahorita porque nada más nosotros somos Felipe y yo, pero si son más y se coordinan no está tan cabrón. Pero bueno, les recomendamos que en la isla está el centro porque después muchos güeyes caen alrededor y la tormenta cierra bastante rápido. Eso no les da tiempo de llegar. Pero bueno, pues ya cada quien... Lo que sí necesito es un rifle de asalto que no he encontrado. Güey, si alguien se muere por el rayo ahorita me va a poner muy mal. Amigos, para los que no saben llevamos un ratote ya y ronda tras ronda siempre hay un pendejo que se muere como el primer minuto. Para los que no saben cómo funciona, les tienen que destruir los puntos débiles hasta que le tienen que destruir el cuerno y ya los dos cuernos para matarlo. Pero pues ahorita van a ver por el gameplay. No sé de estas cosas para rotar. Ya se murió alguien por el rayo. Tiene que haber siempre uno. Mento balas, güey. Toco matar zombies. Si necesitan balas, maten zombies, amigos. Fácil. Simple. Sí. El punto es que vayan debilitando el cuerno. Bueno, los dos cuernos. Voy a revivir a este cuate. Intenta revivir a los más que puedan porque la verdad es que... De pocos está muy cabrón hacer esto. No mames, me va a pegar el trueno. Digo, el rayo. Muévete, güey. No, güey, güey. O sea, güey, la cantaste y te quedaste ahí parado. Voy por ti, voy por ti. Es que, güey, tenía la esperanza de que no me pegara. A ver, güey, güey, güey. ¡Wuay! ¿Qué fue eso? Me están cargando. No, güey. Güey, 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 güey. Se está rifando, le está pegando y aún así me está rayando. Lo voy a matar. A ver, mate, voy a ayudarle, voy a ayudarle. ¡Venga, omega! ¡Qué bueno ha rifado! ¡No! La neta, sí. Ese es un campeón, güey. Es un héroe sin capa. La tormenta se va haciendo más chica. Tengan cuidado. ¡Rayo, rayo, rayo! ¡No mames, cabrón! Puto meteorito me dio mi madre. ¡Cuerno, cuerno, cuerno! ¡Venga! No recarguen. Usen el siguiente arma que tengan. Traten de siempre estar en la espalda. O sea, dándole la espalda al monstruo. Si no, les disparo a ustedes. Y aparte, cerca de estos rayos morados, que por si te está apuntando con su rayo, te puedes mover rápido. ¡Venga! Ahora ya, amigos, solo es darle al cuerpo. Bueno, del pecho para arriba. Con lo que sea. ¡Venga! ¡No! ¡Me morí otra vez! ¡Me cago! ¡No mames, Felipe! ¡No mames, algo me cayó, güey! ¡No mames, güey, llegué! ¡Ah! ¡Bueno, no me importa! ¡No! ¡Venga, ya solo falta poco! ¡No mames, me expliqué solo! ¡No! ¡Te mataste! ¡Es que güey! ¡¿Por qué hay tantas...? ¡Venga, güey! Es que pedo, güey, no puede ser que sea tan difícil. O sea, no puede ser, güey. No me la creo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con mi vida? Me está dando algo, güey. Neta, me está dando algo. O sea, güey, si este video no tiene como mínimo 100 mil, no vuelvo a hacer esto en mi puta vida, güey. En realidad creo que es más fácil ganar sin armas. O sea, en un solo que aquí. Neta, güey, creo que este video... ¡Me da igual, me da igual! Pues creo que hago esta y neta, si no ganamos esta, me voy a poner a llorar. Yo también. Están los típicos pendejos que están en su puta madre. Venga, necesitamos llegar al primer cuerno mientras seamos muchos. Somos 11. Ajá. Sí. Ya no tengo balas. Estos zombies. No, güey, es que... Es cierto, hasta tu popcorn, güey, cae afuera y encima se muere luego, luego. ¿Te moriste? No, güey, el popcorn ese. Sí que te habías muerto. Este fue el investigador, es un risky, güey. No mames, güey. ¿Quién me empujó, cabrón? Venga, ya tengo buenas balas. Bien. Yo no. Oh, shit. Venga, el brazo, el brazo, el brazo. Punto débil. Venga, brazo, 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 brazo. Estoy masacrándolo. Venga, cuerno, 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 cuerno. Corro. Le voy a poder disparar, cuerno solamente con SMGs, güey. Da igual. No le estoy poniendo disparar. Pensando que lo íbamos a hacer a la primera, qué sabe. Sí. Literal, güey. Ya me veía editando ahorita. Yo pensé que lo íbamos a hacer como en una hora, güey, máximo. Me veía editando como desde ayer. Sí, yo también. Por eso te dije como, ah, güey, pues qué pedo, a ver, pues juegue ahorita, güey. Punto débil. Sí. Rayo. No mames, me dio a mí, güey, valió verga. Quedamos 10 vivos. Sigue siendo buen número. Bonito balas, ASAP. Es que el rayo está muy OP. Venga, cuerno, cuerno, cuerno. Venga, aquí lo destruimos. No mames, casi. Oh, güey, nos rifamos, la neta. Nos rifamos. Rayo. A huevo. Siempre son los que campean su base, güey. Sí. A dos, cabrón, aparte. No, mamaron. Uy, casi lo finiquitan. Closis está muriendo. Venga, le estoy dando en su pechamen con todo, güey. No, no. Sabe una quebrada el que está reiviendo. Rayo, 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 rayo. No hay pedo, no hay pedo. We chillin', we chillin'. No, rayo, rayo. Js sí me iba a dar. Es que ya hasta el final la gente se concentra más en los zombies. En darle, como que se le unida. Vamos bien, eh. Vamos bastante bien. Ah, es que necesitamos reivir. Un güey tiene una torreta. Y le quedó justo a la torreta, bien. Esta, aquí se va todo el cuerno. Aquí se va todo el cuerno. ¡Ah, venga! ¡Te dije! ¡Venga, esto es la buena! ¡Vamos! ¡12 todavía! ¡12 todavía! ¡Somos 12 todavía! Venga, cabrón. Esta es la buena, esta es la buena, Felipe. Esta es la buena y me vale caca lo que digas. Lo pongo muy maldito. ¡Venga, cuerno, 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 cuerno! ¡Cuerno, venga, venga! Y este es el segundo cuerno. ¡Todos le están disparando! ¡Así me gusta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wey! 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 ¡Vamos! ¡Wey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡No! ¡No! No, esta ya no es la buena. Ya he morido. Es fácil llorar, güey. Ya he morido. 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 ¡Venga! ¡Pecho, pechamen! ¡Es lo más fácil! ¡Todo lo que traes! ¡Todo lo que traes! Aquí se ve el cuerno. ¡Cuerno! Aquí se ve el segundo cuerno. 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 ¡Aquí se va! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quedamos un buen! ¡Oh, güey! ¡Esta la vamos a ganar! ¡Tenemos 11! ¡Tenemos 11 pelados! ¡Sí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Wey! ¡Ese rayo a nadie! ¡No va a matar a nadie! ¿Cómo no? Bueno, mató a dos. A tres. A mí no, a mí no, a mí no. A un chingo, sí. ¡Venga! ¡Ya va la mitad del güey! ¡Va la mitad del güey! Coméntenme cuántas veces han intentado matar a este cabrón. Nosotros ya hemos... Y no estoy choreándole, yo creo que veinte intentos. Pasos seguidos. ¡Ya lo vamos a matar! ¡Lo vamos a matar, venga! ¡Venga, a la izquierda! ¡El rayo, el rayo, el rayo, el rayo! ¡Rayo, rayo, 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 feliz vagos! No sé, solo le puse a Chuck Splashers. Para que no me matara completo. ¡Vamooos! ¡Ya casi, ya casi! ¡Los salpicó! ¡Los salpicó! ¡Los salpicó! ¡Los jugados, los jugados, los jugados! ¡Venga! ¡Vamooos! ¡Es hora! ¡Vamooos! ¡Vamos, güey! ¡Cuatro horas después! ¡Como cuatro o cinco horas después! ¡No mames! ¡Wey, si esto no se merece like, suscripción y todo! ¡Yo no sé qué! ¡De todo, de todo! ¡Yo tampoco sé qué, eh! ¡No mames! ¡Aparte, llegamos chico al final! ¡En la desesperación de nuestras voces! ¡En la desesperación de nuestras voces! ¡Dios mío, güey! ¡No mames, güey! ¡Fueron como cinco horas seguidos de intentos! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy... ¡Estadísticas de la partida! ¡Quiero ver estadísticas de la partida! ¡Guau! ¡Materiales! ¡Quiero ver mi daño! ¡Wey, materiales! ¡Impactos! ¡Daño estructura! ¡No, daño estructura! ¡13 mil! ¡13 mil de partidos! ¡11 mil! ¡Wey, no mames! ¡Wey, neta! ¡Esto merece...! ¡Hoy recibido 493! ¡Estoy... ¡Distancia recorrida 2 kilómetros! ¡Hoy recorrido 2 kilómetros también! ¡No mames, güey! ¡No, no, no! ¡Estoy extasiado! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya!